Este fin de semana la comisaría más antigua de Cajemes celebró con una conferencia y presentaciones artísticas los 404 años de la llegada de los jesitas a tierra yaqui, el día de su santo, el centenario del templo Santa María Virgen y el primer año luctuoso de Juan Silverio Jaime León, impulsor de la cultura en Cocorid. Esto es una conmemoración de fechas históricas, por ejemplo hoy es domingo de Pentecostés, es el día en el santoral, es el día del Espíritu Santo y Cocorid con la llegada de los jesuitas anteponen los nombres de santos del día X, por decir algo Cocorid del Espíritu Santo o Espíritu Santo de Cocorid entonces el santo patrono del pueblo viene siendo el Espíritu Santo. La conmemoración dice conmemoración del santo patrono y los 404 años de la llegada de los jesuitas. El Museo de los Yaquis, el Centro Cultural Yohuara, la iglesia, la plaza, las tradicionales empanadas y raspados son algunos de los atractivos turísticos con los que cuenta la comisaría, que en algún tiempo fue la cabecera municipal de Cajeme. Desde Cajeme para Noticias Telemax, Edith Noriega. Cajeme para Noticias Telemax